¡Cuidado, Gord! Estamos justo sobre ellas. Sí, sí, lo siento. Yo no veo que haya nada por aquí. Tal vez debamos acercarnos un poco más. Mavosas congeladas. No olvides, Ylai, ellas pueden ser más feroces cuando alcanzan los 150 kilómetros por hora. No quiero interrumpir, chicos, pero háganme saber cuando sea buen momento para señalar que fui yo, pronto, quien nos guió hasta aquí. ¿Qué tal cuando atrapemos una? Voy por las trampas. Yo tengo guantes. ¿Y si intentamos hablar con ellas? Hola, amiga. Busco babosas poderosas para unirse a mi equipo. Alguien como tú. Pronto la atrapará. Pronto la atrapará. Pronto, no. Estoy seguro que estarán bien. Tantas babosas transformándose juntas causarán una reacción en cadena. Chicos, está comenzando a hacer mucho frío aquí. ¡Rápido! 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 ¡Papu Terra! El duelo ¡No escaparemos! ¡Claro que sí! ¡Muévete, meca testaruda y oxidada! ¡Ah! Digo que eres una meca tan hermosa, amada y tan respetada! Una sola oportunidad. Concéntrate, Berpi. ¡Fuego, Berpi! ¡Vamos! ¡Yahú! ¡Yahú, juh, juh! ¡Uh! ¡Ah! Eso fue asombroso. Yo no lo creo. ¡Ay, vamos! ¡Fue increíble! Pero lástima lo de las babosas. ¿Eh? ¡Miren quién volvió! Parece que las cosas siempre terminan bien. ¡Ah! Amigo, ya te lo dije. Tus babosas son demasiado poderosas para una lanzadora como esa. Solo era cuestión de tiempo antes de que... ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¿Ah? ¡Estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue muy realista! Gracias. Ahí funciona a diario. ¿Cuánto te llevará a repararla? Yo diría que... una eternidad. ¡Oh! Soy muy bueno mejorando cosas, pero... necesitarás un experto. Solo conozco un armero capaz de poder arreglarla. Garfio Rojo. Ese nombre me suena muy familiar. ¡Claro! Los mejores lanzadores iban con él. Incluso tu papá, Eli. ¡Su talento es legendario! ¡Así es! ¡Como su mal genio! ¡Ah! No estoy buscando un nuevo amigo. Solo quiero arreglar mi lanzadora. ¡Llévanos pronto! ¡Síganme! Bienvenidos a Campo Callado. Hogar de Garfio Rojo. Creí que habían dicho que este era un lindo lugar. Bueno, solía serlo. La gente de por aquí es un poco tímida. ¡Pronto sabe qué debe hacer! ¡Hola! ¡Yujú! ¡Yo soy pronto! Creo que les gusta mucho el silencio. Ustedes también harían silencio si vivieran debajo de ellas. ¡Babosas granada! Si llegan a caerse, todo hará ¡pum! Debe ser terrible vivir bajo esas cosas. Vivimos bien con las babosas, pero la pandilla Ula está causando muchos problemas. ¿La pandilla qué? ¡Oh, la pandilla Ula! ¡Vámonos, chicos! ¡Ey! ¿Qué estás mirando? ¿Tu obra de arte es un gatito? ¡Qué tierno! Mejor cuida tus modales, especialmente cuando hablas con los dueños de este pueblo. Voy a cuidarlos con los dueños. ¿En serio quieres pelear con una lanzadora que está rota? Yo te conozco. Eres el chico Shane. Mejor que desaparezcas. Somos la pandilla Ula, empleados oficiales de Industrias Black. Así que, si te metes con nosotros, tendrás graves problemas con el Dr. Black. ¡Oh, no debes preocuparte por eso! Porque yo ya tengo algunos problemas con él. ¡Ja! Si no tienes tu equipo, apuesto a que tú no eres tan rudo. Entonces no tendrás problemas para vencerme en un desafío de tiros de trucos. ¿O acaso me tienes miedo? ¡Ja! Tú tienes más agallas que cerebro. Dirijo un pueblo para Black. No tengo tiempo para juegos. Si ganas, te quedas con mis babosas. Con todas. ¿Todo tu arsenal? Si pierdes, deberás irte. Sí, como tú quieras, niño. Acabas de perder a tus babosas. Pero Eli, ¿y qué hay si te vence? ¿Deberás vas a arriesgar a Verbi y a todas tus babosas? La posibilidad de que eso pase surgió en tu cabeza cuando lo desafiaste, ¿no? Sí, pero eso está bien. Tengo un plan. ¡Excelente! Él tiene un plan. ¿Cuál es? ¿Ganar? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Toma! Ahora no podrás pedir otra oportunidad por tener tu lanzadora rota, niño. Gracias. Aunque con media lanzadora igual puedo vencerte, amigo. Mejora eso. No está mal. Ya verán que puedo hacerlo mejor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, hijo! Ya basta. ¡Uno a cero, Eli! Buen trabajo. ¡Tiros de truco! ¡Juguemos al mejor de tres! ¡No, no! ¡A ti no! ¡Ninguna de tus babosas puede con mi bengala! Veremos cómo vuela esta congelada. ¡El primero en tocar el mástil! ¡Vamos! ¡Dos a cero! ¡Otra vez! ¡Esos tiros nos cuentan! ¡Este sí! ¡El ganador se lleva todo! Oye, yo gané hace como seis tiros, amigo. Esta caverna está llena de babosas granada. El que le atine a más, gana. ¡No! ¡No! Esas babosas no molestan a nadie ahí. ¿Qué importa? ¡Son babosas! Ustedes ya conocen la salida. ¿Tú eres todo lo que me quedó? ¡No me sirves! ¡No explotas! ¡No congelas nada! ¡No haces más que ocupar espacio! Ten cuidado, casi pisas a esa babosa. ¡Ya basta! ¡Estoy cansado de ti! ¡Te reto a un duelo! Oye, ¿podrías prestarme tu lanzadora? Aquí comienza la guerra. ¡Ninguna de mis babosas tiene velocidad! ¡Kord, necesito fuerza! ¡Enseguida, amigo! Supongo que no es tan fácil derribar esas babosas. Si te interesa, ¿tengo lugar para una más? En realidad, para muchas más. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí! Bien hecho. El Dr. Black se enterará de esto. ¡Todos ustedes cometieron un grave error! Probablemente ellos vuelvan. Aquí estaremos esperándolos. Ahora iremos a ver a Garfio Rojo. ¿Señor Garfio Rojo? ¡Les dije mil veces que se fueron de aquí! Parece que es agradable. No nos conocemos, pero quisiera que repare mi lanzadora. ¿Ustedes no son los payasos de la pandilla Ula? No, ya nos deshicimos de ellos. Por el momento. ¡Un Garfio Rojo! ¡Pregunta! ¿Ya se llamaba Garfio Rojo antes del Garfio o fue después? Y el Garfio era rojo cuando se lo puso... ¡Escucho, Rojo! Por favor, señor. Necesito su ayuda. Está bien, pasen. Pero están interrumpiendo mi almuerzo. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Tengo hambre! ¡Guau! Creí que ya no hacían herramientas como estas. ¡No las hacen! Díganme qué quieren y váyanse de aquí. Tengo las babosas, pero necesito una lanzadora para ellas. ¿Son todas las babosas que tienes? ¡Ah! ¡Mejor huye, niño! No vamos a huir. Alguien debe proteger a este pueblo. Me resultas algo familiar. ¿Seguro que no te conozco? Ah... Déjame ver tu lanzadora. ¿Puedes repararla? Me ha traído mucha suerte. Suerte porque no te mató. Esa cosa ya era chatarra cuando era nueva. ¡No reparo chatarra! ¡Un momento, señor Garfio Rojo! Este hombre sin duda necesita un toque de delicadeza, chicos. Pero no teman. Pronto saben qué tiene que decir. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Jamás me insultaron tanto en mi vida! ¡Ya no regresen! Tal vez es un poco más difícil de lo que imaginé. Mejor solución a esto. Te convertiré en espagueti pronto. ¡No! Maurice, dime exactamente quién es él. Un nuevo recluta. Su nombre es Billy. Lo enviamos a Campo Callado para convencer a Garfio Rojo de que trabaje para nosotros. ¿Lo lograste? Déjame adivinar. ¿Esa gente te expulsó? Ellos no lo hicieron. Fue ese chico, Shane. Se siente el dueño del lugar. ¿Él te hizo eso? Tú necesitas mi ayuda. Esperaba que dijera eso. Yo... Billy, ¿sabes qué? Hay que darle un escarmiento a ese chico, Shane. Les daré a ti y a tus amigos un poco más de poder de respuesta. Babosas convertidas. Dime, ¿has visto una alguna vez? No. Ah... Pero oíste sobre ellas. Imagina todo el poder en una babosa que solo te sirve a ti. Impredecible. ¡Ja, ja, ja! Ellas llevan dentro pura furia salvaje. Ni siquiera un Shane puede acabar con ellas. Y ahora... Mis pequeñas patéticas, ¿quién sigue? Parece que el pueblo volvió a la normalidad. Sí, a la normalidad de vivir debajo de un arsenal de babosas explosivas. ¿Dónde está Pronto? En casa de Garfio, pidiendo perdón. Ya no hay tiempo para eso. La pandilla Ula viene en camino. ¡Vuelvan! ¡Este es su lugar! ¿Por qué no pelean? ¿Es la caverna Campo Callado? ¿Acaso lo olvidaste? Los vamos a ayudar a defender su hogar. Siempre y cuando alguien repare tu lanzadora. Solo espero que pronto convenza a Garfio Rojo de colaborar. Así que, en nombre de mi padre, del padre de su padre, yo lo siento mucho, 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 mucho. ¿Cuántas veces debo decírtelo? ¡Fuera de mi casa ahora! ¡Ah! Entonces, también me disculpo. Le pido perdón. ¡Perdóneme! ¡Basta de humillarte pronto! La pandilla Ula viene y te necesito conmigo. Garfio Rojo, ¿va a reparar mi lanzadora o no lo hará? ¡No! ¡Bien! Entonces la enfrentaré sin ella. ¡Vámonos pronto! Eres un Shane, ¿cierto? Así es. ¿Cómo lo supo? Porque actúas como uno. Una vez vi a Will Shane vencer a toda la pandilla McDougal con solo una babosa nube de humo y una resortera. No sabía que tenía un hijo. Papá nunca quiso que me involucrara. Y ahora, Eli, estás en el ojo del huracán. ¿Planeas perseguir a Black? Planeo luchar contra los malos dondequiera que se encuentren. Bien. Entonces vas a necesitar esto. ¡Guau! Solo fabriqué dos de estas. Tu padre tenía la otra. No sé qué decir. Di que serás valiente como tu padre. Nos vamos a luchar contra esa pandilla. Pronto le otorga el honor de asistirnos en esta histórica batalla. Las fabrico, pero jamás supe usarlas. Ya hizo suficiente. Ahora necesito una oportunidad. Vámonos pronto. Gracias. Gracias otra vez. Solo derrótalos. ¿Pronto todos listos? Eli pronto ya nació listo. Derrotemos a estos payasos de una vez por todas. Con esta lanzadora nueva no habrá ningún problema. Problema. Tienen babosas convertidas. ¿Qué? Esto será rápido y muy doloroso. Anda, inténtalo. ¡Vamos, disparen! ¡Vamos, disparen! Eso sí estuvo bien. ¡Hagan que desperdicien algunas babosas! ¡Vamos, Jules! Muy buen tiro, Trixie. Estoy para eso aquí. ¡Ataque! 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 ¡Ataque hemos en camino! ¡Ataque! 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 ¡Ataque es para que luchen! Pero la gente ya dijo que no. No estoy hablando de las personas. ¿Pronto? ¿Aún tienes esa trampa, Sónica? Ah, ¿estás pensando en lo que yo estoy pensando? Así es. ¡Ya los tenemos! De acuerdo, Berpy. ¡Reunamos a las tropas! ¡Ahora! ¡Aaú no terminamos, Sane! ¡Me queda una babosa modificada! Bien, pequeña amiga. Eres todo lo que tengo. Sorpréndelos. ¿Qué? ¿Esa triste babosa? ¡Estás acabado, amigo! ¿Qué fue lo que le hiciste? Amigos, esa babosa volvió a la normalidad. ¿Con qué eso es lo que haces? Eres una sanadora. No es cualquier sanadora, Eli. Cura a las babosas convertidas. ¿Sanadora? ¡Imposible! ¡Vámonos! Derrotamos a los chicos malos. Eli tiene una lanzadora nueva. Nada mal para un solo día. Y también tenemos una babosa nueva. ¿Sabías que las babosas sanadoras son casi imposibles de encontrar en Bajo Terra, cierto? ¿En serio? ¡Bien hecho, Chester! ¡Excelente! ¡Sí, sí! Pronto el Magnífico merece muchos aplausos. ¡Aplausos! Ahora saluda a los Doc. ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!